Hola a todos, bienvenidos a Leemos Juntos. Hoy vamos a leer el texto Mi Gran Tesoro, recetario de Cocina Loretana, de la autora Celia Chon de Alarcón. Recordemos el propósito de Leemos Juntos, que todos los niños en compañía de sus familias puedan disfrutar, imaginar y soñar. El propósito de hoy es leer dos recetas de la cocina loretana para identificar información general y específica. Conozcamos un poco a la autora de este texto, Celia Chon de Alarcón. Es maestra de profesión. Al lado de su esposo, dio comienzo a la aventura de brindar deleite al paladar. Abriendo su primer restaurante, el mesón, y posteriormente el restaurante, el exclusivo. Y es aquí cuando comienza la cocina regional a tomar forma de gourmet, en las manos de Chelita de Alarcón. Los platos con sabor a fusión y mezcla de sabores chinos, italianos y loretanos. Su incansable búsqueda de nuevos sabores ha hecho que frutos como la taperiva, la uvilla, la cocona, el pijuayo y otros más, como la chonta, tomen protagonismo en mezclas maravillosas, para el deleite de los que quisieran probar sabores finos y diferentes. Logró obtener el primer lugar del concurso organizado por Radioprogramas del Perú. Su vocación de maestra le ha impulsado a hacer realidad su sueño. De plasmar en un libro sus recetas, para compartir su conocimiento con los amantes de la cocina. Y hacer que los sabores loretanos se conozcan, no solo entre la gente de la selva, sino en todo el país y el mundo, donde haya alguien deseoso de experimentar los deliciosos sabores que provienen de estas tierras amazónicas. Ahora leemos el título y observamos la imagen para responder las preguntas. Mi gran tesoro, recetario de cocina loretana. En la imagen podemos ver diferentes platos de comida. Respondemos, ¿de qué crees que tratará el texto? Yo creo que tratará de la preparación de comidas de la selva. ¿Y ustedes qué creen? Anoten sus respuestas para que puedan comparar al final. ¿Qué es un recetario de cocina? Pues es un texto donde indica los pasos para preparar una comida o bebida. Muy bien, comencemos a leer la primera receta. Inchicapi, mazamorra de maní y maíz. Ingredientes para seis personas. Una gallina regional gordita, cortada en presas. 150 gramos de maní fresco molido, 100 gramos de maíz molido, 2 yucas, 3 dientes de ajo, 1 cebolla grande, 100 gramos de aceite vegetal, 2 hojas de orégano fresco, sal, pimienta, 50 gramos de guisador sazonador si se prefiere. Preparación Limpie la gallina y córtela en octavos. Ponga las presas en una olla con agua y sal y cuécelas. En un recipiente diluya el maní y en el otro el maíz hasta que quede bien fino y agregue a la olla de la gallina. Cuando la gallina esté a mitad de cocción, agregue la yuca en trozos, no muy grandes. En una sartén, fría el guisador, ajo, sal, pimienta y una vez frito, agregue a la olla de la gallina. Mueva constantemente con una cuchara de madera para evitar que se hagan grumos. Hierva más o menos 30 minutos. Sirva acompañado de ingiri. Esta mazamorra o sopa indígena es uno de los preferidos en toda la Amazonía. Repone las fuerzas, pues sus ingredientes son ricos en nutrientes. Es un alimento para días especiales, siendo un plato muy contundente. Después de haber leído el primer texto, respondemos en el diario de lectura las siguientes preguntas. ¿Cuál es el título de esta receta? Para preparar el hinchicapi se necesita carne. ¿Cuál de estos es necesario? ¿Qué debemos hacer para evitar que se hagan grumos? ¿Por qué es buena la sopa de maní y maíz? A continuación vamos a leer la segunda receta. Juane de arroz con gallina. Ingredientes para 6 personas. 2 kilogramos de arroz. 3 cucharadas de manteca. Medio litro de aceite. 3 docenas de huevos. 8 dientes de ajo. 2 hojas de laurel. 24 aceitunas. 4 ramas de orégano fresco. 7 ramitas de sachaculantro. 4 cucharadas raza de guisador en pasta. 12 hojas de huira o bijao. 1 cucharadita de pimienta. 1 cucharadita de comino. 1 cuarto de cucharadita de nuez moscada. Preparación. Corte la gallina en octavos. Sal, pimienta y reserve. Sancoche 6 huevos y reserve. Lave el arroz y reserve. Lave las aceitunas y reserve. Limpie las hojas de bijao. Amortíguelas sobre el fuego. Reserve. En una olla ponga la manteca y el aceite. Dore en ella los ajos, el guisador, el orégano, los trozos de gallina y remuévalos y deje cocinar. Vierta el agua hasta cubrir las presas. Una vez cocidas, reserve. En la misma olla donde se cocinó la gallina, vierta el arroz, calculando la cantidad de agua. Una vez cocido el arroz, vierta en un recipiente amplio para dejar de enfriar. Agregue la nuez moscada. Una vez frío, el arroz se añadirá 10 a 12 huevos por kilo de arroz y mézclenlos. Amarre los juanes de la siguiente manera. Cruce dos hojas de bijao y ponga sobre ellas un poco de arroz. Sobre ella, la presa, las aceitunas y el huevo duro. Eche otra parte de arroz encima y una a las puntas de las hojas, formando un atado. Amarre fuerte para que no se abra con la ebullición. Lleve los juanes a la olla cuando el agua esté hirviendo. Ponga en ella los envoltorios, un poco de sal, un poco de aceite y un plátano verde. Un tip, cuando el plátano esté cocido, los juanes estarán listos. Sáquelos de la olla, póngalos boca abajo en un recipiente para escurrirlos. Sírvalos con un picante de cocona, cebolla, ají charapita, toronja, cocona uchu, yucas ancochadas o ingiri. Este plato, si bien se consume todo el año, es la comida que se sirve en la fiesta patronal de la Amazonía, o sea, el 24 de junio. Las familias intercambian juanes en señal de amistad. Antiguamente, las familias se reunían en el campo y se comía al aire libre, acompañado el juane con chicha o maíz y ensalada de chonta. Después de leer la segunda receta, responde en tu diario de lectura a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el título del texto? ¿Cuántas unidades serán? Serán 30 huevos, 36 huevos o 48 huevos. ¿A qué región pertenece este plato? ¿A la región costa, a la región selva o a la región sierra? ¿Cuáles son las partes del texto? ¿Título, ingredientes, preparación? ¿Título y preparación? ¿Ingredientes para seis personas y preparación? ¿Marca tus respuestas correctas? También, haz uso de tu pizarra palabrera anotando las palabras o frases que te llamaron la atención. Por ejemplo, yo anoté gallina, maní, maíz. Gracias por acompañarme a leer. Nos vemos en la siguiente lectura. ¡Gracias!